En la ventana, miren, la plaza que es blanca de hielo. Miren, aquí está la carretera. Mira, hielo, hielo, eh. Toda la plaza blanca de hielo. Uf, madre mía. Todo blanco, eh. Mira la ventana, miren. Mira cómo se pone aquí en la ventana el hielo. Mira la plaza. Y la carretera, todo blanco, eh. El hielo. Todo bajo. Cómo está esto, hielo, mío. Madre mía, mira ahí, hielo. Hielo mucho con las casadas, eh. Hielo mucho con las casadas. Hielo mucho con las casadas. No. 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 ¡Gracias!